No, no. Dios mío, Dios mío, la voz. Ahorita la va a ir pero tu papá. Papá, ¿qué estás triste, papá? Ay, que como uno lo defendía por lo que he comido, no juego. Sí. También está el pinche viejito cagado. Tú no te percas la voz. lo voy a hacer 10 9 8 7 7 8 3 2 1 Se vaya el frio No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.